¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Modern Warfare 2 Capítulo, misión más bien, número 13, Lobo Solitario Afirmativo Pensé que habías muerto No soy médico Dime algo que no sepa Conserva tu sangre, necesitarás cada gota Gracias por el consejo Pues aquí nos acaban de traicionar amigos, nos acaban de traicionar Si se perdieron el video anterior, pues pasen a verlo Nos traicionaron Andamos bien heridos Y andamos viendo mucha sangre Estamos en México ¿Qué es eso? La Santa Muerte Vamos a ver cómo vamos a sobrevivir Vamos a sobrevivir Ponlo junto a sus amigos Graves y Shadow están matando a todo el mundo Buscando a esa Ahí cabrón Y a nosotros F*** Vamos por acá pues Ahí hay dos Uy, aquí hay más Hazlo Maldita sea Que perros Los muchachos encontraron policías corruptos por aquí Vamos a hablar con ellos, ¿quieren? ¿Y ahora pa' dónde me voy? Sugiero que vayas adentro si no estás ya ahí Hay buena cobertura Están volteados, no me ven No manches, están matando a todos estos güeyes A santo cielo ¿Qué ves? Una masacre Cuida tu espalda No tienes a ningún aliado por aquí Pobre infeliz Encontré una cuerda Es un buen inicio Sigue buscando Supongo que vamos a crear cosas, ¿no? Por eso vamos contando Rompí una cuchilla de ventilador La cuchilla con la cuerda Podrás hacer palanca para abrir una puerta Parece que ya has hecho esto antes Palanca Años de experiencia Órale ¿Qué tal? Rompí la cuchilla ¿Abriste la puerta? Afirmativo Bien, mantente alerta Hay más de dónde salieron esos Somos la policía ¿Quién te crees que eres? ¿Qué dice que buenas manitas de onas? Me explico Oh Oh Es aquí el baño Ay, güey, ahí hay uno Ay, güey Llévate al chico Sácalo de aquí Vamos Ven aquí Ya estás conmigo Calma ¿Y qué tenemos aquí? Mira Tenemos más policías Policías ayudando a los cárceles ¿Eh? Mostrémosles cómo acabamos con la corrupción Encantado, señor El sin nombre Los matará por esto Ay, no El sin nombre no es bueno, amigo Les cortará la maldita cabeza Cierra la puta boca Cállate Cállate No hables más Esto Te va a resultar muy familiar, amigo Enciéndelo Hijo de puta Berta Te voy a dar en toda tu puta madre Sáquenlos de aquí Llévenlos al lugar con el resto Enseguida, comandante Estos narcos son señores de la guerra La gente de aquí hará cualquier cosa por ellos Así que nada de andar con rodeos Si le están dando refugio a Hassan Quiero que lo hagan salir Chale Qué masacre Tan gacha este bato Qué güey Santo cielo Eso no se puede abrir Vamos para acá entonces Ay, no veo nada Linterna Encontré una linterna Estaba cerca de... Su dueña anterior Bien Cuidado Puede alumbrar tu camino Pero llamará la atención Oh ¿Cuál es tu estado? Los mercenarios están matando a todos Son crímenes de guerra Me dan ganas de cometer unos cuantos crímenes de guerra Una tiranía Intolerable Creo que tendremos luz verde para ir tras estos tipos Se acabaron las luces verdes, Johnny Estamos solos ¿Qué hay de Alejandro? ¿Qué hay de Alejandro? Puedes confiar en Alejandro Pero Graves lo tiene en custodia Si es que aún vive Alejandro es nuestro hermano Si vive, está con nosotros Ojo en quien confías, sargento La gente que conoces puede herirte peor Buen consejo, teniente Cuando crezca, quiero ser como tú Sé mejor que yo, Johnny Lo sé Bien, viejo ¿Crees que viviré tanto? Seguramente no Seguramente no ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Chilo, se necesita peor ¡Ay, güey! ¡Mierda! Pendejo ¿Qué mierda está pasando allá? Voy a echar un vistazo Es el perro de la habitación No veo nada Me quedaré Si acaso ¡Quietate, güey! ¡Ah, pinche bandito! ¿Viste ese perro encerrado? Ese animal Si ladra Dispárale Y reposiciónate rápido Que no te descubran ¡Qué sangre fría, Simon! ¿Cómo le disparo, güey? ¿Qué tiene dos patas y sangre? ¿Qué? ¿Qué? Medio perro Lamento haber preguntado ¿Qué es el GTP? ¡Mátalo! ¿Dónde se fue este perro? ¿Qué pinche puerta? ¿Se cerró? Ya no me deja abrir ¡Mátalo! Bueno Entonces quiere decir Que por aquí no es No había más aquí A ver No se ve nada ¡Cállate, hijo de pin, Floyd! No, pues no hay más La única salida Va a ser aquí Por el balcón No hay moros en la costa No ¡Oops! Informe de la situación Afuera Callejón cerrado Mantente oculto para que no te vean Copiado Puede que te den un premio por esto Una medalla Una estrella en la frente Los enemigos muertos son mis medallas Dijiste que querías ganar Felicidades Ganaste No seas idiota A mí no me dices idiota Perdón, señora Vete al carajo Mucho mejor Eso Vamos a crear otra Con eso podría apuñalar a alguien No creo La iglesia está al norte de la ciudad Una vela Preparé una posición de francotirador En la torre de la iglesia Busca la forma de llegar Y quizás sobrevivas Buen güey Aquí hay gente Escúchame, cabrón Estás cometiendo un error Muy, muy grande Me gusta trabajar con narcos ¿Esto es territorio de las hermanas? ¿Te gusta el dinero? No Qué perro Los güeyes Por favor Grace está matando policías Ahora es juez, jurado y verdugo Dios, pues Una botella Es una buena distracción No tengo miedo Pero tampoco soy estúpido ¿Algún movimiento ahí? Aquí está tranquilo Los narcos salieron de todos Aunque no son ellos Los que me preocupan Estoy preocupado Preocupado no es lo mismo Para tener miedo Es una espalda No, no es lo mismo Para nada Hace caso No digas que estos tipos De peligro me le calice ¿Me dices que si ves a ese sujeto enorme Con la calavera No comenzarás a sudar? No lo veré Tienes razón No lo verás Será demasiado tarde Si lo ves Ya estarás bien muerto Qué mierda pues Iré una botella Funcionó de maravilla Espera Muévete perro Muévete Muévete Vámonos a los otros Confisqué un poco de cera Podría resultar útil Trampa para ratones Podría encontrarle algún uso Es muy útil Si se usa como detonador Para hacer explotar algo Así es Johnny No es un ataque aéreo Pero servirá Cuéntame ¿Vale? Voy a ir llevando el trono A ver, aquí está una puerta Sonle La cerramos Ahí está Macera Y esta la cerramos también Ahí está Lleno de botellas Químicos Encontré productos químicos Júntalos con un poco de cera y tendrás una bomba de humo Una distracción tóxica Brutal, me gusta Te aseguro que a ellos no La bomba de humo Bomba de humo Ok 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 Vale Ok 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 Con permiso Vestíbulo No manches, no veo nada Nomás la pinche lucecita perra Otro vestíbulo Recogí algo de cinta Muy útil ¿Por si tengo que envolver un regalo? Algo así, llévala contigo Oh El que busque encuentra ¿Qué encontraste? Pólvora negra Nomina Eso La mina, ¿qué más? Teniente Estoy a punto de jugar sucio con los Shadow Me gusta como suena eso Hice una especie de mina trampa Cuchillo Un hombre con distintos gustos Ghost, ¿te falta un cuchillo? Varios Creo que hay uno Algunos de los Shadows muertos son obra mía ¿Pasaste por aquí? De camino a la iglesia ¿Y me dejaste? Estoy acostumbrado a trabajar solo Creí que no había que dejar a nadie atrás Solo ve a la iglesia Intento mantenerte con vida Y sacarte de aquí entero Alguien debe sobrevivir Para contarlo Ya te engañaraste ¿Cuáles son mis posibilidades? A ver ¿Cuáles son mis posibilidades? No me hagas apostar en tu contra Aún te queda un largo camino ¿Qué es? Cerrado Ahí voy allá Puede ser de utilidad Una ermita Una ermita Una ermita Te podré matar Ahí vienes Córrele, córrele, córrele A ver si te puedo matar No te muevas perro No te muevas perro No te muevas perro Uno menos Le quité el arma Buen trabajo Parece que estás teniendo éxito, Johnny Elige bien tus disparos y objetivos, Johnny Las armas hacen ruido Lo quedaría por un silenciador Usa lo que tienes como inteligencia Ese es el truco ¿Puede ser de utilidad? Abrazándose acá No me tengo Va a ser silenciado eso O algo así Para la... Y luego ¿Cuándo he hecho? ¿Cuándo me voy? Perdimos un shadow Asegúrate el periodo Estoy en la espera Por si encuentras algo 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 Estoy en cuenta Comparación No se aparente No hay nada ¿Por dónde salto? Tendré que matar a todos. Ok. ¿Está entendido? No me vayas a ver. ¿Qué mierda fue eso? Hay una posible amenaza. No me vayas a ver. ¿Me oyes? No responde a tu radio. Necesito que vayas a ver. ¿En movimiento? No. Ahí viene uno. Yo no podré ver a ese güey. ¿Por aquí? A ver. ¿Qué carajos fue eso? Tenemos un muerto en combate. Sprux. Registra la boda. Otro perro. Y ahora, ¿cómo me chingo aquellos güeyes? Recibido. Por ahí debe ser la plaza. No veo a los güeyes. ¡Qué carajos! ¡Tá tenido! Voy a avanzar. Avanzo, pues avanza. Bien. Regresemos. No hay ni rastro. ¿Descubriste algo? Vamos, McTavish Ghost ¿Despejado? Eso parece Es perro Tente en guardia y sigue avanzando a la iglesia Sí ¿Te sientes débil? Un poco sacudido, señor Graves intentó matarnos Tendría sentido que no estuvieras del todo bien Busca un estimulante Te dará un empujón El cielo se cae aquí afuera ¿Qué quieres decir? Está lloviendo a cántaros Entonces dilo Eso hice La lluvia es buena, cubrirá tus huellas También las de ellos Buenos días Preocupémonos por ti, Johnny Entonces sí te agrado Mina, tengo una Bomba Botella Tengo bastante de todo Normalidad La lluvia es igual Esta la lluviaались Todavía no hay Una gran cantidad Na la lluvia grind Tengo una Nuestra Tengo una Así Salta pues Voy adentro Ay wey Escopetita con Tiro manos Sub Ahora si Ahora si perro Encontré un cable trampa conectado a una escopeta Lo desarmé y tomé el arma Muy bien pensado Johnny Este lo uso para Ay salta wey El que busca encuentra Acoplar Mira Ay Ya tengo mira para los dos Acá nos abre Bueno Ay wey Ay wey Que es eso Yo no sé Johnny Graves está trabajando de noche para encontrarnos Por Graves y Shepard están involucrados Sea como sea Esto es un desastre sin precedentes Tenemos que investigar a fondo Fuego preciso y letal suele resolver estas cosas En este momento En este momento no es seguro aquí Ahora mismo No es seguro en ningún lado Ay cabrón Ay cabrón Ay wey Eso es mío Hijo de un maldito demonio Mira Joder la chingada Oh loco No pues ya tengo una Genial Que me vaya Uf No ya estás muerta Para que te disparo Que me vaya mi compadre Ya tengo Ya tengo lleno de explosivos Vamos a crear otra mina Ahora me pertenece Estoy en la cafetería Tráeme un té Ingleses idiotas Me deberás una por esto ¿Por qué? Estoy solucionando tu problema ¿Cuál es mi problema? La máscara Quítatela ¿Portar mi cara? Sí señor Negativo ¿Eres feo? Todo lo opuesto Lo dudo Todo lo opuesto Buen hallazgo ¿Qué tenemos aquí? Clave Ay wey No pues no sé Cero 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 Cerrada Necesito la combinación Eso parece interesante ¿Qué es eso? No pendejo 40 cero cero 40 45 cero A ver No Es que no lo alcanzo a ver 40 95 O sea Es un 5 Algo así no parece No Voy a end€ a entrar